Vamos a hablar ahora del saque, y el saque en las pistas de hierba es un poco diferente que en las otras superficies, ya que es mucho más determinante y la bola, al botar, bota de manera diferente. Carlos nos va a explicar cómo él lo hacía y cómo normalmente debería hacerlo un jugador. Bueno, los grandes sacadores, sobre todo, al jugar en hierba, aprovechan las ventajas que da esta superficie. Si viene en tierra, casi va mejor sacar un poquito de kick. Imaginaos el punto de impacto arriba, se le entra por aquí más o menos. El plano sería así. Y aquí el slice o cortado, se haría un poco más por la parte de la derecha de la pelota. Para que puedas hacer esto, lo primero que cambia es que te tiras la pelota, al lanzarte la pelota te la lanzas un poco más hacia la derecha. En una posición normal, en un saque en pista de tierra o pista rápida, te tirarías la pelota un pelín más encima de ti, y aquí varía un poco y te la sueles tirar un pelín más hacia la derecha. Esto le permite una más fácil entrada para el saque cortado. Y después, en nuestro caso, y creo que en distintos casos, cambia un poco la posición de la mano. Volvemos a hacerlo. Pero es ahí, ¿no? Yo tengo que mirar allí. Ah, perfecto. Vamos. ¿Estamos? Joder, vale.